Se acabó el agua, la seca Uy, a manzana en el oído Bueno pues hola a todos, yo soy Paulis Y yo soy Mauro Y bienvenidos a un nuevo video de este canal Bueno, el video que les traemos a continuación Primero que todo, me trajeron obligado a las machas Esta señorita Como pueden ver en el título, se llama Si te ríes, pierdes Pero el que se ríe, escupe al otro ¿Y quién se ríe más de nosotros dos? Yo, pero a veces si te ríes, pierdes Pierdo yo y a la vez pierdes tú Ganar no es que lo escupan a uno Entonces, es muy sencillo Tenemos acá el computador ¿Dónde vamos? ¿Por qué es pichas las cosas? ¿Viste cómo sonó? Solo tenía agua dentro de este computador Entonces, tenemos el computador acá Que es donde vamos a estar viendo los videos que dicen Si te ríes, pierdes, nivel dificilísimo 9999999999% imposible, no reír De todas maneras, para hacer esto justo El que se ría más veces va a tener un castigo Y el castigo lo ponen allá Bueno Luis, no me entienden Bueno, queremos contarles que más del 50% de las personas que ven estos videos No están suscritos a este canal Entonces, ¿qué están esperando? ¿Qué hacen que no se suscriben? Si vienen y vengan un video, les gusta Dejan de like, suscríbanse Activen la campanita Y estén pendientes porque si vienen videos Bombi bombi ¿Comenzamos? ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! ¡Comenzamos de barril! Hacia allá no puedes escupir porque está el computador Y hacia allá no porque están los vecinos Pauli, acuérdate que es tu computador Bien llena la boca ¡Ay no! No, no, se vende mucho a reír Pero esto sí me está afectando ¡No pede, no pude! No pude La baba quedó colgando ¿Una baba? Ya ¿Por qué? Salpicaste el computador Lo peor que te digo es que no te estás haciendo ¡Qué colita! ¿1-0? ¿Quién lo diría? Voy corriendo yo ¿Puedo mostrar unos tuichitos del baño? Se demora mucho, chica Se demora mucho Eso No, Pauli se acuérdate, por favor ¡Ay, qué asco! ¿Qué quieres hacer en este video? No sé, me asco Ya perdí ¿Qué? ¡Ay, qué asco! Con el amor de mi vida Decirle que lo amo Es un gran juicio No, 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 no 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 ¿Qué? ¿Se debe engañar? ¿Qué? ¿Ama? ¿Cuánto le da? ¿Se debe engañar a los chocoroles? ¿Usted es católica? ¿Querías hacer otro? A la cuenta de tres... ...una cara de fendera. Espera, si, me gusta esto, no me lo apuntaron. No te adelantes, por favor, ni, espera. Espera, si me gusta, que empiezas a apuntar. Es una carita, mi amor... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pobrecita No sabía yo que iba a caer No me olviste nada Todas las babas ¿Qué fue esto? Tengo las babas todas Se le rompió toda la foto ¡Qué culpa! Se le desarmó como en mil partes ¡Qué bobo a tener! Lo mejor es que Pobrecis avisa que viene Rompió la cabeza ¿Qué? ¿Tengo muchas babas? Pero nos hicieron la cara Venga, meto tú a mí Y después ella me limpió las babas De bebé No, en la que es que es con toda la guía ¡Qué horror! Se va a meter ese mosco Así se mete el mosco ¿Qué le pasa? ¡Cómo se mete? ¡¡¡H 있으니까! ¡¡Hombrexs〜! ¡Hombrexs! ungen no 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 se siente como baboso no 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 ya no aguante se lo esta saliendo no la que me hace reir como he hecho todo eso encima pero es que yo no puedo controlar la risa pero la punteria no es que el remoto en la mano ostia la voy como un putado los computadores son waterproof no waterproof 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 e 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